En redes sociales, los ciudadanos registraron un presunto caso de maltrato animal contra un perro en la Comuna 16, en el barrio Belén, San Bernardo. El animal fue grabado, al parecer, con el hocico cerrado con cinta y encerrado dentro de una vivienda. Tras la denuncia de la ciudadanía, las autoridades realizaron una visita al propietario para verificar el estado del animal. Los funcionarios de la Policía Nacional evidenciamos un canino sin ningún tipo de maltrato. En óptimas condiciones y sin el bozal. Según la comunidad que denunció el caso, al parecer, el hocico de la mascota habría sido envuelto en cinta para que éste no ladrara. Las autoridades enviaron un mensaje de sensibilización para invitar a la ciudadanía a permitir el comportamiento natural de los animales de compañía. En este caso, los ladridos, como lo estipula la sentencia T-119 de 1998.